Es una decisión muy importante de la Presidenta de la Nación, de Cristina Fernández de Kirchner, en cuanto a trasladar los internos que hoy están en la cárcel de Devoto a un nuevo centro penitenciario mucho más moderno, mucho más confortable, con un diseño de acuerdo a lo que establecen las reglas mínimas de Naciones Unidas para detenidos. Este nuevo centro que se va a construir en un periodo de 200 hectáreas, en el partido de Mercedes, cercano a la localidad de Agote, va a permitir que cada interno esté en una celda individual, no como ahora que están en pasiones de hasta 80 detenidos. Va a tener el futuro establecimiento lugares para la formación educativa, tanto en el nivel primario, secundario y también universitario. En el nuevo centro penitenciario, además, va a haber numerosos talleres y diversos talleres para el aprendizaje de cursos y de oficios. Es decir, va a tener un diseño y un marco para que las personas que ingresen a la prisión estén privadas de su libertad, pero que gocen de todos los derechos humanos y sociales que le corresponde por la constitución a cualquier individuo. Y luego que egresen de ese lugar puedan ser inmediatamente resocializados para que mantengan su vínculo con la familia, tengan capacitación intelectual para adquirir nuevos trabajos y además para que tengan capacitación laboral y ingresar a trabajar de forma inmediata. Y de esta manera evitamos la reincidencia que suele darse cuando la persona que egresa a un centro penitenciario sale sin educación y sin capacitación laboral. Por otra parte, tiene un efecto muy positivo en el barrio, porque el 92% de los habitantes de Villa Devoto y de barrios aledaños quieren que la cárcel sea mudada, llevada a otra localización, no tan urbana como esta. Y por otra parte, que en el lugar sea un concurso público de ideas y anteproyectos para que se puedan pensar que parte de ese lugar puede ser para uso público, como parque o plazas, o también para equipamiento urbano, me refiero a establecimientos educativos o asistenciales.